¡Vamos, Nero! ¡Vamos, Nero! ¡Vamos, Nero! Rumba pasa, rumba pasa, cuatro pasos y echo a andar ¡Vamos, Nero! Rumba pasa, rumba pasa, rumba pasa, rumba pasa, rumba pasa, rumba pasa. Que no haya pagado la entrada, por favor Que se reporte en la taquilla A bajarse de la mula, por favor Negro ya no puedo más, más, más Mira cómo estoy cansado La rodilla me ha aflojado, de tanto bailar, bailar Al suelo me voy a sentar, porque estoy desbaratado Qué buena la congaba Esa muchacha que tiene el vestido rojo Y dice, mira, mira tú Epa tú, que levante la mano Epa, que la está viendo Que la ve todo el mundo Conga, 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 conga El baile me llama y al vientre la disco La noche es joven, teme tu pellizco La chica sensual ha llegado a la fiesta Tiene movimientos de gata traviesa Se quita la ropa delante de todos El novio furioso la vino a buscar La madre y el buco estaba en el lugar Con un caballero que no era su papá Amo negro para conga Vida que quiero arrollar Mi cuerpo desesperado Voy a sonar la bongo Y me pongo a bailar, bailar La sangre se me alborota Y me tengo que remediar Vamos pa' la conga Dice mi mamá Vamos a la pachaga Dice mi papá La pequeña bala Viva el carnaval Todos los cubanos Salen a bailar ¡Ae! ¡Aa! 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 ¡Aa!